Le mandamos saludos al travieso, pero antes nuestro compañero Ricardo Gómez nos tiene un reportaje de puros campeones. Y para todos los amantes de este instrumento, ahí les va un poquito de freestyle soccer. Lo hacen como los grandes. Aprendieron observando a sus ídolos. Y ahora son unos campeones al extremo. El freestyle soccer es el arte de realizar los trucos más atractivos y sorprendentes con un balón. Tal y como lo demuestran estos camaradas, que a pesar de su corta edad, son todos unos profesionales. No, en sí no hay reglas. Es todo lo que esté al alcance de tu imaginación, todo lo que tú puedes hacer, está siempre abierto a la creatividad de cada quien. Hubo un tiempo en que empezaron a salir comerciales de jugadores famosos como Ronaldinho y Zidane. Entonces yo vi eso por televisión y dije, bueno, yo también lo quiero hacer. Ellos pueden, creo que yo también. Obtuvieron los primeros lugares en la principal competencia en nuestro país. Pero eso no es todo. Uno de ellos se fue a Sudáfrica a representar a México, enfrentándose a los mejores de todo el mundo. Primero me metí a los 16 mejores del mundo, de ahí todavía gané otro round, en el cual quedé en los 8, los 8 mejores. Nunca me imaginé llegar hasta donde ahorita estoy. Yo simplemente antes lo tomaba como un juego, una práctica, hasta que realmente conocí que era un verdadero deporte. Son los magos del balón y día con día se proponen nuevos retos, como inventar un gran truco que los lleve a la cima y que su nombre quede plasmado en la historia. Bueno, este truco ya tiene un nombre que se llama Abdullah, el cual a mí me gusta mucho. De hecho, es mi preferido, el cual yo quise aumentarle un giro de 360 grados, lo cual ya cambia completamente el truco porque ya lleva una distinta manera. Señores, a esto se le llama dominar el balón, pero lo más importante es la técnica, la creatividad y el estilo. Yo soy Ricardo Gómez, al extremo. Pues ahora estos jóvenes tienen mucho trabajo, ya que a partir de esta competencia, varias marcas reconocidas los ha contratado para dar exhibiciones. Qué talentoso, ¿no lo creen? Qué padre, ¿no? Qué padre oportunidad. Claro, y sobre todo para hacer ejercicio, ¿no? Pero bueno...